Oh-oh-oh-oh-oh-oh Olvidando y no hay logrado A la cara de gusto de ti Porque me he estado en todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso no voy a ser Porque yo en el amor soy virota He sufrido mil errores Se lo tengo que estar para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Sentía de lo que estaba Eso era solo otra vez que perderme Y está así Oh-oh-oh-oh-oh Me vuelvo a la ya supe ese día Y después no sabía Eso era malo para mí Oh-oh-oh-oh-oh Me llamo en un adicto Y siempre veo esto lo mismo Nadie sabe lo que le hagas sufrir Y una víctima toca de sus ojos Y siempre veo a mí los ojos Y con rabia ganarán que es mi tendencia Y con rabia ganarán que es mi tendencia Y el amor é gran Eso era malo para mí Y es así Y es así Y es así Oh-oh-oh-oh-oh-oh Más guapa el malo para mí Y un pandindo andere Y un propr exploren Y un dragón unity No la duraba de un día, no lo pensé No lo fue así, no fue por ella No lo quise a su amor, que pensaba que era de ella No lo fue así, no fue por ella Era capaz de subir al cielo, para bajar un montón de estrellas No lo fue así, no fue por ella Un patadito que va volando, no lo quise a su amor No lo fue así, no fue por ella No lo fue por ella, no fue por ella Era capaz de subir al cielo, para bajar un montón de estrellas ¡Fuerte abrazo! Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella No lo quise a su amor, que pensaba que era de ella No lo quise a su amor, que pensaba que era de ella No lo quise a su amor Todavía no iba a hacerla No lo quise a su amor No lo quise a su amor, que pensaba que era de ella Todo fue así, no fue por ella Por acá en parte tu iras que Cuando va a dar un poco triste Todo fue así, no fue por ella Tu marido que ahora no Yo lo voy para compasar Todo fue así, no fue por ella Tanto seguro de ti Y ahora no te volví Y ahora no te volví